El siglo XIX, el gran siglo de las drogas. El siglo XIX es el gran siglo de las drogas. De los usos rituales y mágicos del pasado queda muy poco. Ahora, los progresos en el campo de la química y la medicina dan nacimiento a la moderna industria farmacéutica. Los médicos recetan drogas como cura, pero también están al alcance de cualquiera en boticas y droguerías y se usan como evasión, como búsqueda de placer y de sentido a un mundo que está cambiando quizá demasiado deprisa. Los artistas y la burguesía experimentan con los clásicos opio y cannabis y comparten con las clases bajas la pasión por nuevas sustancias, el éter o el óxido nitroso, que los pobres consumen mezclado con alcohol para emborracharse antes. El primer alcaloide en identificarse en 1803 es la morfina a partir del opio. Usada profusamente en medicina, creó un numeroso colectivo de morfinómanos. La cocaína se aísla por primera vez en 1859 y se comercializará durante medio siglo bajo la forma de tónicos curativos y estimulantes, e ignorando su capacidad adictiva. Sigmund Freud se convirtió en uno de sus más entusiastas defensores, recetándola a sus pacientes y contribuyendo a promocionar su uso como anestésico local, hasta que cambió de opinión tras la muerte de su mentor por sobredosis de esta droga. Utilizada para incrementar el ardor de las tropas en las guerras, fue consumida por Edison y el Papa León XIII bajo la forma de tónico estimulante. Bajo sus efectos, Stevenson escribió El Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Una Semana, una obra modélica que narra en clave de ficción los pavorosos efectos de la adicción a las drogas sobre un hombre. A finales de siglo se sintetizó la diacetilmorfina, también llamada heroína, cuyo descubrimiento paralelo a la aspirina convirtió a su modesto inventor, los laboratorios Bayer, en un gigante de la química. El cloral y los primeros omíferos o barbitúricos aparecen en escena, y hacia 1900 todas las drogas conocidas, lo mismo que las jeringuillas hipodérmicas, se encuentran en farmacias o boticas, se anuncian libremente y pueden incluso comprarse por correo. Son símbolos del progreso de su lucha contra la enfermedad. ¡Gracias!